¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de WeRZ. Llegó un vehículo premium al departamento de seminovas. Este BMW X1 año 2017 todavía tiene promoción porque va a tener un precio de $466.000. Pero no te preocupes, no es el último precio. Si tú tienes alguna propuesta, mándanosla y checamos si lo podemos negociar. Hay clientes que a lo mejor, por ejemplo, me dirán, arreglale ciertos detallitos que pudieras obtener, también lo podemos negociar. Entonces, insisto, no te preocupes, no es el último precio. Este BMW incluso va a tener tasa del 13.99%. Esto es únicamente si tienes un muy buen historial crédito y por lo cual no está descabellado pensar que puede tener promoción en tema del precio e incluso una tasa preferente porque normalmente un seminuevo recuerda que las tasas son más altas. Tenemos un motor 2 litros de 192 caballos y 200 libras de pie de torque. Me encanta que tenemos transmisión automática de 8 velocidades, lo cual la vuelve muy divertida. El manejo es bastante cómodo en ciudad y en carretera responde de una manera formidable. Curiosamente, el BMW maneja tradicionalmente tracción trasera, pero este es un vehículo tracción delantera. Rines de 18 pulgadas, como viste, que vienen pintados los rines en color negro. La verdad es que el auto está en buenas condiciones. Tienen promedio 67.000 kilómetros. No está nada mal para el año. Digo, estamos hablando de un vehículo 2017. El portón de cajuela es completamente eléctrico. Tenemos un buen espacio. Ahorita vamos a checar las plazas traseras y delanteras. En cajuela también tenemos muy buen espacio. Y en la parte de aquí abajito todavía podemos tener una mayor capacidad. Por si a lo mejor tú sales a viajar, al super, que la verdad es que la cajuela, pues sí, aprovechas muy bien lo que es el espacio. Salida, escape doble en la parte de atrás, lo cual le da una vista bastante deportiva. Y vamos a checar las plazas traseras. En la parte del cielo, las barras portantes y el techo panorámico. El espacio para ser un vehículo de BMW, la verdad es que es bastante bueno. Y no digo por ser BMW, sino porque me llegué a subir a vehículos un poquito anteriores que en las plazas traseras ibas un poquito más incómodo. Salidas de aire en la parte de atrás. Muy buenos materiales. O sea, es acabado suave. Estamos hablando de un vehículo premium. Igual, acabado tipo piel. En las plazas delanteras. La parte trasera, la verdad es que no estás pecando de que dejes ahí olvidados a tus acompañantes. La verdad es que tiene muy buenas comodidades. Incluso, me encanta que tenemos para ajustar. Ahora sí que hay alguna sillita. Y vamos rápidamente a la parte delantera. Ya en la zona del conductor te das cuenta que es un vehículo gama premium. Que no estás adquiriendo precisamente un vehículo comercial. El nivel de detalles de los acabados es bastante bueno. Tal cual como se ve, se percibe. Estamos hablando de un vehículo de hace 5 años, 2017. Y la piel, de verdad, se siente muy bien. Me ha tocado subir a N cantidad de vehículos comerciales. Voy a poner un ejemplo que tal vez no debería. Y no estoy menospreciando en absoluto. Pero me ha tocado ver Kias. Que a lo mejor la piel ya con el paso del tiempo se empieza a ver ahí un poquito más aguada la piel. Y no. La piel de este vehículo se siente muy bien. Lo cual es algo que te recomiendo. Estás comprando sí un vehículo gama premium. Pero también estás hablando de algo un poquito más sofisticado. Que te va a rendir un buen tiempo. Entonces, no solamente estás adquiriendo lo que es la marca un vehículo premium. No. También estás adquiriendo una muy buena garantía en tema de acabados, motorización y prestigio. Como te mencioné, tiene 63,876 kilómetros. Me encanta que tenemos perfiles de manejo en la parte de aquí abajo. Que tenemos el EcoPro, Comfort y obviamente un Moodsport. Y me encanta como la interfaz va cambiando, ¿no? Te da a entender que obviamente estás aprovechando más las inercias. Es un manejo más suave, más sutil. Estás haciendo un buen balance. Y aquí estás aprovechando toda la potencia del vehículo. Entonces, es un manejo muy divertido. La pantalla, quiero mencionar, no es Touch en absoluto. Todo lo controlas desde la parte de aquí. Lo cual es bastante fácil de usar. O sea, si tienes el conocimiento. Voy a ponerte un ejemplo tal vez. De un Mazda, de un Audi. Bueno, sabes que desde aquí abajo se controla todo y es de verdad muy sencillo. La interfaz para estacionarte es muy sencilla. Lo activas desde la parte de aquí a un lado de la palanca de velocidades. Vamos a acercarnos a la motoneta. Y en la misma pantalla se te empieza a sombrear. Que tienes algo ahí obstruyéndote. Tenemos cámara de reversa, obviamente. Y tiene una muy buena definición. Digo, para el tamaño de pantalla que es un poco pequeña. Se ve bastante bien. Tiene buen nivel de colores. Buen nivel de brillo. Entonces, absorbe bien el tema de colores. Ahora sí que de la parte de atrás. Entonces, no pierdes ningún nivel de detalle. Y obviamente también tienes sensores en la parte de atrás. Esta BMW, como te comenté, es un muy buen producto. Tienes un muy buen nivel de detalles en el año 2017. Sí. Pero te aseguro que va a rendir bastante tiempo más. Y bastante kilómetros que da. Si a lo mejor no es la opción para ti. Recuerda suscribirte para que hagamos más videos como este. Y obviamente para que veas más opciones. Reitero. No lo dejes pasar. Estamos hablando de que este video fue grabado a finales de marzo 2022. Si a lo mejor tú estás viendo este video en mayo. Contáctanos. Es probable que tengamos ya opciones diferentes. Sin embargo, no olvides preguntarnos. Contactarnos. Y bien. Nos vemos en el siguiente video. We are set.